Música Estamos en Siena, un pueblo medieval, así que esperen las fotos que vienen más fotos y más videos Música Música Ahí tienen algunas estatuas pequeñas hechas por Michelangelo. Estamos en una catedral en Siena donde hay una gran cantidad de arte hecho por varios artistas famosos de esa época, así que interesante ver tantos artistas reunidos, lo que nos explicaron en un mismo sitio. Michelangelo, Raffaello, todos se reunieron en este sitio para crear arte, hasta en el piso hay arte, pueden ver. Muchas de esas obras que están en el piso fueron creadas por artistas locales, según nos explicaron, y todo el tipo de piedra que se utilizó, el marble que se utiliza es de aquí local en Siena. El más famoso es el amarillo. Música 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 Bueno, ahora si llegamos a la torre de Pisa, uno de los sitios que siempre había querido venir, un día precioso para apreciar esto, no pudimos conseguir ticket para entrar, pero ya con estar aquí es suficiente, vale la pena. Música Música Música